El ejercicio de la justicia nos ha llevado a la integración de las más nuevas formas de garantizar su impartición, proporcionándole a la sociedad elementos que favorezcan la adquisición de conocimientos, modifiquen actitudes y desarrollen competencias para propiciar una participación voluntaria dentro del ámbito escolar, empresarial y gubernamental, así como los espacios de la vida cotidiana, conjuntamente con las autoridades. Los tres poderes del Estado hemos coincidido con las demandas más sentidas de los profesionales del derecho, las organizaciones de la sociedad civil y todos los involucrados en la impartición de justicia, apuntalando y complementando estos esfuerzos. Quienes formamos parte de esta comisión sabemos la importancia que representa promover entre la comunidad jurídica y la población en general los elementos necesarios para entender mejor las bondades de una reforma que requiere de una adecuada difusión para su cabal implementación. Por ello, necesitamos difundir los alcances de la reforma y su implementación en torno a este nuevo paradigma de justicia, así como retroalimentar y dar a conocer experiencias en aras del éxito de este esfuerzo conjunto de las instituciones que intervienen en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Debemos participar de manera conjunta con los instrumentos de comunicación y divulgación para promover las actividades y funciones, sean estas académicas, jurídicas o sociales, realizadas a través de sus distintas áreas, para contribuir al conocimiento general y ser un medio de vinculación y acercamiento con la sociedad y profesionales del derecho. Este conjunto de acciones consolidará una cultura de la legalidad en vías de la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio el 10 de junio de 2014. ¡Gracias! ¡Gracias!